Medio Oriente, sin decirlo abiertamente, ha tomado ya partido y no es en favor de los Estados Unidos. No diría que en favor de Rusia, pero yo creo que sí en favor de China. ¿Qué es lo que está sucediendo con Medio Oriente? Recién que empezó la pandemia hubo una disminución de los precios del petróleo y mucha gente lo quiso asociar a la pandemia, pero lo que en realidad estaba sucediendo es que los rusos y los saudíes se metieron a una guerra de precios para intentar dañar la industria petrolera el uno del otro. Pero lo que en realidad estaba pasando, y esto ahora lo sabemos, es que lo que buscaban era aprovechar esta coyuntura para destruir la industria del fracking en los Estados Unidos. El tener los precios tan bajos quebró a muchísimas empresas estadounidenses de fracking. Entonces es un golpe del que de hecho no se ha recuperado esta industria, a pesar de que están tratando de reflatarla todavía, siguen teniendo muchos problemas. Los canadienses son los que le han tomado una gran ventaja. Y bueno, lo que están buscando en Medio Oriente sobre todo, fíjate, esto ya es geopolítica de futuro. Queda petróleo para entre 50 y 100 años aproximadamente. ¿De qué depende de que sean 50 o que sean 100 o 75? Depende de qué porcentaje de ese petróleo que queda esté bajo el control de los Estados Unidos, que son el principal consumidor. Si este petróleo queda en manos de los Estados Unidos, de ahí la ofensiva contra Venezuela, que Venezuela es el principal tenedor de estas reservas petroleras. Si queda en manos de los Estados Unidos este petróleo, que Estados Unidos es el mayor consumidor, durará mucho menos. Si dura menos el petróleo, la importancia del mismo tenderá a disminuir. Entonces lo que están buscando los países productores de petróleo, es mantener los precios lo más altos posible, para que logren gozar de una mayor cantidad de ingresos petroleros por un tiempo mucho mayor. Y para esto necesariamente vas a tener que hacer juego con Rusia. Vas a tener que seguir el juego a Rusia. ¿Por qué? Porque uno de los lineamientos estratégicos de Rusia para ganar esta guerra es eliminar a los soportes de Ucrania. ¿Quiénes son sus soportes? Los Estados Unidos y la Gran Bretaña y los europeos. ¿Cómo los sacas de la jugada? Haciéndoles el coste de la vida tan alto que tengan que elegir entre financiar su propio gasto corriente público o financiar la guerra en Ucrania. ¿Cómo puede Rusia hacer esto? Presionar primero con el petróleo. Ya lo está haciendo. Ha llegado a acuerdos con los saudíes por los cuales van a recortar la producción petrolera. Esto también es otra... Aquí vamos a tener ahora que introducir a los chinos. Los chinos son el mayor consumidor potencial de petróleo, no ahorita, pero para dentro de unos años. Y son un mercado de 1.200 millones de personas que va a estar ahí durante mucho tiempo. ¿Tú crees que los árabes van a abandonar este mercado potencial en favor de los Estados Unidos? ¿Que son una bala perdida? ¿Que un día hacen un acuerdo contigo y al otro día te sancionan? ¿Que un día se vanaglorian de tener un sistema financiero interconectado y muy libre y al otro día le congelan los activos a un país tenedor de armas nucleares como lo es Rusia? La credibilidad en el sistema financiero estadounidense ha sido tocada decisivamente por las sanciones. En ese sentido, los árabes saben que los chinos son un cliente mucho más seguro. Saben que además los chinos están ofreciendo proyectos de desarrollo económico muy interesantes que posiblemente les hagan dejar de depender del petróleo como fuente de ingresos. Y entonces, si mantener sus intereses a largo plazo implica hacerle el juego a Rusia aunque sea un competidor, lo van a hacer y lo están haciendo. Otro efecto colateral por el cual estamos viendo que los árabes han tomado ya partida es por el hecho de recortar la producción justo en este momento. Estados Unidos ya está con las reservas bajas y Estados Unidos sabe que está cerca de entrar en guerra por Taiwán, que puede haber ahí un enfrentamiento directo con los chinos. En este sentido, Estados Unidos necesita tener las reservas petroleras altas. Y el problema es que con el petróleo a un precio tan alto, la única manera que Estados Unidos tiene de bajar el precio de nuevo es sacar petróleo de sus propias reservas, que ya de por sí están bajas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si Estados Unidos manda petróleo para disminuir el precio y baja sus reservas, va a tener que pasar más tiempo para volver a llenarlas y poder estar en condiciones de pelear contra los chinos. Porque Estados Unidos no puede entrar en guerra contra los chinos con las reservas de petróleo hasta abajo, ya que los chinos están recibiendo petróleo de Rusia, están recibiendo petróleo de Medio Oriente y están recibiendo petróleo de Irán también. Entonces, aunque no lo van a decir nunca abiertamente, los árabes ya tomaron partido. Los árabes saben de qué lado van a estar y pues nada, Estados Unidos la tiene complicada.